Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Soy Rafael Nieves. Quiero agradecer a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También nuestra cuenta de YouTube, donde está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Queremos siempre agradecer la sintonía que tenemos desde el año 2006 en nuestra amplia red de radio y televisión. Hoy vamos a conversar en nuestra sección Gerencia y Deporte con el profesor Robert Rodríguez. Experiencia internacional en todo lo que tiene que ver con deporte, sobre todo en los deportes de más alto desempeño. Bienvenido, profesor Robert Rodríguez, a Gerencia para Todos, haciendo conexión remota. Muchísimas gracias, Rafael, y agradecido también a tu distinguida audiencia. Mire, profesor, hoy queremos conversar sobre la importancia de la ética en el deporte y las buenas prácticas que podemos aprender en el mundo corporativo y en el mundo personal, inclusive en el mundo político, las enseñanzas que nos deja el deporte. ¿Por qué es tan importante la ética en todos los campos de la vida de cualquier persona? Bueno, evidentemente que la ética es un término que procede del griego, del griego clásico de éstos. Y para hacerlo sencillo de entender, que seguramente todos los oyentes conocen, la ética se refiere al basamento teórico de los actos morales. O sea, hay una relación ética y moral. La ética es el deber ser, lo que uno como ciudadano del mundo, como persona, debe mantener. Y, por supuesto, la moral son las formas de conducta que han de mantener y dar soporte a esa que se llama ética, ese deber ser. Pero eso es aplicable en toda la vida, no solamente en el deporte, en los negocios, en la política, aunque en la política, por supuesto, ha habido tantos rompimientos de esa ética. Hay una frase que dice que en el amor y en la política vale todo. Bueno, ese valer todo es como decir que el hombre deja de ser ser humano para convertirse en un animal, en un energúmeno. Vamos a recordar que uno puede ser inmoral o moral, moralista, es otro término. Pero amoral no, no se puede estar en la vida sin moral, sin principios ni valores. Como decía Cecilio Acosta, los valores y los principios son los asideros de la vida de cualquier ser humano. De manera que esos asideros, ese deber ser, esa convivencia entre los seres humanos, es lo que representa la ética. Todas las religiones del mundo, las religiones en su sentido de la dignidad humana y de la preservación de la especie humana, tienen unos principios que algunos lo tienen, como el cristianismo, en un decálogo de las cosas que no deben hacerse y lo que es permitido hacer, robar, matar, eso no debe hacerse. Bueno, eso es el fundamento de la ética, esa convivencia entre los seres humanos con sus semejantes para poder nosotros entendernos. Y eso es naturalmente un producto de los seres humanos porque los animales no tienen esos principios. Bueno, los animales no tienen ese nivel para llegar a utilizar símbolos como palabras, etcétera, escritura que tenemos los seres humanos. Sí, por cierto, profesor, por cierto, hay algo interesante que nos llega a través de arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram. Y es lo relativo a que en los deportes pareciera que la ética tiene una aplicación superior porque mucha gente está viendo lo que está ocurriendo en una cancha y los jugadores están de alguna manera regulados, reglados por los principios del deporte que sea. Además están siendo observados, además hay un árbitro. ¿Qué podemos aprender de eso en la vida cotidiana, en la vida del trabajo, en la familia, del deporte en ese sentido? Bueno, precisamente el deporte es un acto del acontecer humano. Los animales no hacen deporte, solamente los seres humanos, aunque participen animales como en la equitación y en el polo. Pero quien hace deporte, porque es un acto consciente, el deporte es la elevación, la organización del juego. El juego lo planteaba Wisinga, Johan Wisinga, rector de la Universidad de Holanda, como ese mundo artificial, ficticio de soñación que tienen los niños, un mundo creado. Pero ese mundo, cuando llega a niveles de organización tales, que se convierte en deporte, tiene, como bien acabas de señalar, Rafael, unas reglas que han de respetarse. Tiene también la participación de un personal que es árbitro. Entonces, no jueces, porque jueces son para los asuntos oficiales. El árbitro sí es lo correcto, que tiene el nombre de un país o cualquier otra cosa, de acuerdo al deporte. Pero esto es para respetar los reglamentos, para que haya una igualdad de condiciones. Eso es lo hermoso del deporte. Cuando hay igualdad de condiciones, las reglas son válidas para todos y deben respetarse. Quien no la respete es descalificado en la competencia en especial que se está realizando. Y lo sorprendente de eso es que el deporte y el deporte olímpico tienen principios de competencia en iguales condiciones, sin diferenciar credo religioso, grupo étnico, político, lo que sea. Un ejemplo hermoso de eso es cuando Avedo Viquila, un humilde corredor de Etiopía, fue a Roma y ganó los Juegos Olímpicos la carrera de maratón, los 42 kilómetros, 195 metros, corriendo descalzo. Bueno, es que al llegar a una línea de partida, o de una pileta, o de un equipo de basquetbol, no importa la procedencia. Si se respetan los principios y las reglas, el que gana merece el reconocimiento. Y eso es lo que se llama, del idioma inglés, el fair play, es decir, el Juego Olímpico. Es más, el Comité Olímpico ha establecido un premio a quien sea el jugador o el deportista que actúe con mayor responsabilidad, con mayor limpieza. Aunque no gana una competencia, ha habido deportistas que han perdido una competencia porque el equipo de otro competidor se ha dañado y él le ha prestado el subió y perdió la competencia, pero no ha habido egoísmo. Ese es el fair play. Y ese juego limpio, esa es la ética, el deber ser, y es lo que debe prevalecer también en los negocios. Si yo hago negocio con trampa, bueno, lo que sucede en muchos países organizados, ¿a usted valió impuesto? Bueno, usted tiene sanción, porque yo puedo ganar dinero, lo cual es lícito, necesario, valioso, crear empresa, empleo y todo, pero sin trampa, sin trampa. Así es, profesor. Así es, profesor. Mire, profesor, queremos siempre, bueno, agradecer la presencia suya aquí en nuestra sección en gerencia y deportes, porque tenemos que aprender mucho del deporte en la gerencia y también en nuestra vida. Y como siempre decimos, obra como en la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Gracias, profesor. Seguimos aquí en Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial en sus versiones de prensa, web, radio y televisión con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas ejecutivo, finanzas, mercadeo, tecnología de la información y telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en psicología y liderazgo en la Universidad Metropolitana y en IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas, Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.